No, el bodoque, el bodoque es Jesucristo, es el bodoque. Buenos días, soy Tulio Triviño y esto es 31 minutos. Vamos a un adelanto con las noticias de hoy. Quiero bailar a Che y no me dejan impactante testimonio. La basura no es basura y entonces ¿qué es? Juan Carlos Bodoque nos da la respuesta. El bodoque siempre lo pasa con el hombre. ¿Qué es eso? ¡Ojo! Para demostrar esta increíble teoría que me dará el Nobel, veremos el siguiente experimento. Putos árboles flojos. Ese árbol crece. ¿Son macarrones? La semilla de árboles. Ahora voy a proceder a presionar psicológicamente el árbol para que crezca más rápido. Mi teoría es que simulicemos lo que siente. ¡Muy lindo! ¡Esto ha sido un obvio blanco! Tan flojo. Y va a crecer en solo algunos minutos. Muchas gracias. Pongan atención. Crece, 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 crecexpsp¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CRECEidad!!! ¡CRECE! 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 Se reía. Se estaba riendo. En algunos minutos los resultados de este interesante experimento del profesor. Me hacen mucha gracia los niños. Se está amarrando. De repente se golpean. Estamos con Carla Rubia que viene con una importante denuncia. ¿Qué tal, Carla? Hola, Tulio. ¿Te gusta la música H? Es ese ritmo que se está poniendo de moda, ¿no es cierto? Está pasando de moda, Tulio. Pero en algunas partes sigue causando sensación y muchos problemas. Mira lo que pasó en este colegio. Eso ya molesta mucho. ¡No! ¡Naxia Bahía! ¡Ya! Me está entrando nostalgia de una época y un país que no viví. Y junto con sus amigos, vamos a morir hablando a Che. Pero no todos vibran con esta exótica música. Lo que pasa es que nosotros... ¿Van a entrar el problema chupándose la Tulio? ¿Sí? Al que se ponga, al que se ponga, con las niñas reales baneado, ¿eh? ¿Qué? Llegó un día en que la inspectora dijo que no se va a poner más a Che porque como que no se va a acosar. ¡Una Zappi! ¿Cómo? ¿No era así en sus colegios? Yo creo que así, como todos los colegios... Sí. ...de violencia. Entonces, optamos a ver que colocamos música. Alguna vez me dijeron que colocamos música y se puso... Ah, vale. Me había preocupado ya. Fantástico. Ustedes estuvieron en el segundo piso. Yo me paraba en el segundo piso y era increíble. Toma una masa así para allá, para acá. Llegó un momento en que los niños más grandes, los más picarones... Empezaban a hacer gestos ya muy mormos detrás de la media. ¡Ay! ¡Los Edgis siempre fueron ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Eso es como los vamos a banear. Incluso hacían de cera. Era como sacarse los brazos de la ropa y ponérselo en el medio y simular así un miembro grande y muriéndose. ¡Ja, ja, ja! Yo recuerdo esa época. Ya, ya, ya. Ustedes mismos deténganse. Entonces, este nuevo cuórum, entonces ya se tuvo que delimitar por no... por cortarla. No me sorprende que las dejen bailar con compañeros así. Espera, Tulio. Las amigas de Sofía también tienen algo que decir. Mira. Nosotros, no es justo para nosotros porque ella puede mandar por micrófono y nos puede retar y decirle. No empezamos aburrida, empezamos a hacer más desorden. Porque ya no sabíamos qué hacer, pues. Y en cambio con la música, che, bajamos y los divertíamos caleta. Las niñas quieren bailar. Y decir que nosotros no portamos mal si es que ella no nos pone música. Porque nosotros no portamos mejor que ella no nos pone mal. Y ese es un pibe o una piba. La inspectora también nos dio sus razones. En ese tiempo, sí. Entonces nosotros pensamos que también nuestros niños... Pero estos eran... estos son sketches... Igual esto es una pregunta muy buena. ¿Son sketches o son problemas reales? No, no. No, es real, es real, es real. Merecen educar el oído y tener una música que los vaya... Casualmente esos niños chilenos ahora tienen como 22 años. Están aquí esos hijos de puta, ¿no? Hombre, afortunados, ¿no? Están apareciendo en una de las mejores cosas que he visto en mi vida, boludo. Y haciendo varias mejores personas. O sea, si nosotros pensamos que... Para que las vacas dieran más leche y se relajaran, en Holanda les ponían música clásica. ¿Quién va a estar bailando a Beethoven o el himno Francia o el himno... Blasco Origins. Amigo, ¿cómo que no te podías bailar Beethoven? ¿No te lo bailabas en la maquinita? El Beethoven Virux. ¿Un terreno? ¿Un terreno? Lamentablemente, hasta que sus compañeros no se comporten, ellas tendrán que ocultar su pasión por el hacer. Esto, en verdad, es bastante seinen. Las niñas no pueden bailar porque los fives se hacen tú las gigantes con la ropa. Sí. Estoy teniendo muchos recuerdos, la verdad. ¿Y por qué es esto? 2000 algo, creo, 2005, por ahí. ¿Ves, Tulio? No todos son tan afortunados como nosotros que podemos bailar cuando... ¿Qué ves, Tulio? Por ejemplo, podríamos bailar ahora, Carlita. ¿Qué te parece? ¿Tulio? ¡Ubícate! ¡Ubícate! Bueno, tú te lo pierdes. ¿Tulio? 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 ¿Abusos sexuales laborales? ¿Tulio? ¿Tulio es jodidamente machista? ¡Gol! ¿Tulio? ¡Gol! ¿Tulio, respeta a tu compañero, Tulio? ¿Qué? ¿Tulio? ¿Tulio? Perfectamente uno de esos niños podría ser Poo. Efectivamente, uno era Yoda. ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! No puede haber stickers de Ben 10. No, es Star Wars. Ah, vale, vale. Sí, es Star Wars. Ben 10 no estaba en ese tiempo, creo. No, creo que sí estaba. No, no. En 2007 no. Ben 10 es a partir de 2007. Star Wars es 2003-2004. Vale, vale. Star Wars, cuando resucitó con las precuelas, me refiero. Cuando comenzaron a llamar los capítulos. No, no, de que no. De hecho me hicieron ver este no te hace de música. Y God no, Raziel. O sea, God. Sonido de caminar de Wad Punk. Sí, literal. Temón, eh. No tanto como Lala, pero está currado. No, y lo de... Lo de traer el puto zumo era una chorrada que... Ah, que es del 2003. No, se nota que en la producción tenían alguien experto en el stop motion. O como se llame esto. Alguien encargado, algo que le sabía. Oh, yeah. Y para el año, la verdad. Bastante bien. Y ahora ustedes van a comerciales y yo, eh... Al baño, permiso. Yo debería ir al baño también, eh. Que llevo aquí unas 4 horas y 23 minutos sin levantarme. A quemate, Tulio. No puede ser, siempre me ganas. A quemate, Tulio. Eh... Juan Carlos. ¿Cómo estás, Tulio? Eh, muy bien. ¿Qué nos traes para hoy el día de...? Me gusta porque la sección de Bodoke podría ser muy aburrida. Hoy te traes una nota referida al reciclaje. Pero Bodoke es tan God que la hace interesante. Reciclaje, Tulio. Eh... Sí, sí. Vamos a ver la nota mejor, para que entiendas. El mejor personaje de 31 minutos. Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura. ¡No! 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 Se convirtió en tan... ¡No! ¡No! Se puso a recomendar animes. Gracias a todos, los amigos del vertedero de Coquismo me salvaron la vida. Además, en el viaje en camión aprendí un par de cosas que sería bueno contarles. ¿Quién pide la basura? ¡Con esa basura! Trátenla bien. Melisario Mofletas es el administrador de este vertedero. ¡Ojo! Soy yo. Porque no lo creas, la mitad de esta basura se puede... ¡La mitad de esta basura recomienda obras muy god! Uno, que contaminamos menos. Y dos, que cuidamos los recursos naturales. Melisario me contó que en Chile producimos un kilo de basura diaria por persona. Es decir, entre todos botamos cinco mil millones de kilos en un año. ¡Qué simbólico las gaviotas con la basura, eh! Al veras ser útil para el ser humano. ¡Qué simbólico! ¡Cuánta luz tiran! ¿Se acaba de ir la luz? ¿Qué? ¿Qué? Bruta, bruta, jajaja. No he tenido ningún corte en directo ya. Noo, esto está aquí. ¿Se cortó la luz? Pero visteis un destello Visteis un destello No puede ser, Darko se compró un generador Junto con el PC Pero vamos a ver, no se apaga el PC, ¿cómo cojones se va a apagar? Pero entonces que se apagó algo Hubo aquí un ¿Se habrá quemado alguna luz? A ver El destello sí lo vi Dios Se escucha un silbido No, el foco sigue encendido Cojones Murió el foco Ahora sí el foco Me dirigí a la Serena Para visitar a mi sobrino Marito Quien hace algún tiempo me pidió Que le juntara latas de bebidas Cartones y papeles para su colegio Gracias por ese sub, el otaku weón Orgullo chileno Orgullo chileno Gracias el otaku weón por ese sub A veces se olvida que Son gritos míos Cuéntame Marito ¿Qué consiste la campaña que están haciendo en el colegio? Tío Juan Carlos Acá en el colegio Juntamos latas, papeles y cartones Para reciclar Juntamos torres que se recolecta durante la semana Después se lo vendemos a los caballeros del centro de acopio ¿Centro de a qué? El centro de acopio Un momento, me pasaron el clip del destello Quiero ver qué cojones fue O cómo se sintió Y ahí aparece la escuria Sí, pero eso tuvo que ser algo de la luz Porque no se ha apagado los dedos Jajajaja Para el ser humano Jajajaja Jajajaja Una escuria ¿Te imaginas que se hubiera apagado la luz Y se volvió a prender Estaba perico atrás Pero sonó la música Jajajaja 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 Impostor 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 Hey bro Nice Zeus Jajajaja Se reúne todo el material útil Recolectado Jajajaja Esta es la agrupación de recolectores ecológicos independientes Organización formada por los cartoneros de la Serena Besitos para todos No, yo sin ti no veo 31 minutos No, bueno ya terminémoslo Jirafita maneja todo Si quieres le pongo algo más de velocidad No, no, no Imagínate Para fabricar una tonelada de papel nuevo Es el privilegio Se pierde la gracia Jirafita Jajajaja Jajajaja No se necesita ninguno Es la papa Es la papa Jaja Todos los desperdicios Jaja Llegando a la casa del mangaka Ir a reciclarse Hay cartones Latas Papeles Muy rancha Jajити Jajiter Juan Carlos En esta máquina que está detrás de mí Mini Johnny ENA que serán reciclados y quedan convertidos en estas obras del basurero gente no tengo tiempo para ver obras del basurero estoy aquí todo el día estoy viendo que le sirve y que no quise conocer un legítimo proceso de reciclaje por eso vine a esta fábrica de bolsas donde recuperan los restos de plástico que votan los supermercados estas bolsas que nos llegan del supermercado nosotros las reciclajamos rana meme es la casa de la historia las bolsas son separadas, molidas y filtradas antes de comenzar su reciclaje las bolsas, luego de ser molidas acaba de hacer un timing, a que te refieres pero la rana weón o es el frog es la, oh es frog el tallarín de plástico cortado se convierte en la materia prima para hacer nuevas bolsas y esta es una etapa final donde obtenemos una nueva bolsa de plástico 100% reciclado las ironías del destino casi muero en una bolsa de basura y hoy la veo en una tesis hijojones simbólico si somos conscientes gracias al reciclaje contaminaremos menos y reutilizaremos los siempre escasos recursos naturales mi amiga jirafita está feliz porque sabe que cuida la tierra para futuras generaciones de jirafitas para mí es la hora del regreso mañana es el matrimonio de mi primo Reinaldo y debo ser puntual un saludo Jotarado sale el tipo ahí con la presioneta Jotarado 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 Increíble como se pueden recuperar las cosas que creíamos que eran solo mugre Juan Carlos el rechiclaje es muy importante el rechiclaje el rechiclaje el rechiclaje y si como dato te puedo decir que es realmente importante esa fue la nota verde soy Juan Carlos Bodoque gracias Juan Carlos y ahora volvamos al terreno donde el profesor Carmona está tratando de demostrar que los árboles crecen lento por flojos crece 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 bueno creo que salió un poco más porfiado de lo que me parecía lo que pasa es que es una semilla muy floca pero crecerá no se preocupen crece 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 ojo crece 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 no el bodoque está pelin un minuto de 31 minutos que nos van a mostrar oi algo que valga la pena no balon bombola no es asi Raul Guantesillo de boxeer asi es mi buen amigo y se encuentra en el lugar de los hechos nuestro revoltero teniz te te teniz jajaja presenciando el juego del trompo No puede ser el trompo Era el Blade Blade chileno ¡Epa! ¡Espulta en la mano! ¡Y ahora vamos a preguntarles a los participantes! ¡Insertarles en el trompo contrario! ¡Enemigo! ¿Cuánto mide la cuerda? Alrededor de un metro y medio o dos metros Depende del trompo ¿Qué es chingarse? Es que no... No de vuelta ¿Qué es chingarse? Cuando lanzan los trompos Hacen un círculo ¿Cómo se llama ese círculo? Troya ¿Y la Troya? ¿Puede ser cuadrada? No ¿Por qué? No Alguien lo intentó No hablamos del que lo intentó Pregúntele a los chicos Sobre las particularidades De este deporte ¿Qué es eso cuando dicen Dar carne? Cuando uno se tira primero Para que el otro le... Para que el otro se tiren así Para que el otro le dan Cuando le tiran el trompo en silla Le hace Así Y lo deja así Eso es muy doloroso Para el trompo Lo mejor de todo esto, balón Es que Tennyson cubrió un duelo a muerte Entre dos ases del trompo Ojo No me digas, amigo guantecillo Vamos a verlo Ahora veremos La Verdadera guerra del trompo Dicen Que ha surgido Otro tan bueno Los mayores No, los mayores Los mayores Amigo, ¿cuántos años llevas en este grado? Aunque tiene más ventaja Porque yo no tengo mi trompo No No puede traer a su A su Beyblade No ¿Pero qué clase de retador va Sin su verdadero trompo? David Riff En la Troya Se ven los trompos Riff Tenemos Un nuevo ganador Oh, ganó el otro Mira, mira, tenía cara de campeón De manos Del alcalde ¿Qué opinas? ¿Está bien? Esta ha sido Una mañana De pasión A ese hijo de puta Lo llamarían alcalde Toda la vida Y me voy Rodando Como un trompo Adelante estudio Y así que ya saben A jugar al trompo Que está de moda Soy el balón fombola Que Shonen Llega el aspirante Con un trompo Que ni siquiera es el suyo Y le gana al campeón Puro guionando 31 minuto Y adelante Siga usted con el programa Está bien, po Gracias, amigo Está bien Están peleando atrás Miren, miren, miren Están peleando atrás Eso es malo ¿Qué? 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 Julio, al aire Oh Y ahora veremos en directo Los resultados del experimento Del profesor Carmona Que hemos estado viendo Durante todo el programa ¿Quién dice que puede obligar A los árboles a crecer más rápido? Adelante, profesor ¿Cómo le fue con el experimento? Crente, crente, crente Crente, crente Ah Julio Creo que ha llegado el momento De reconocer Que la ciencia a veces Comete errores estúpidos Como el resto de la humanidad Creo que es evidente Que la planta no ha correcido A pesar de la presión Que hemos traído ¡Anda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le pega, le pega Por toda la presión Que le sumisió Lo siento, profesor Sigue intentándolo Me siento identificado Tiene otro ámbito de la noticia Calcetín con nombre Crece, Guido Crece, crece Vuelve te Archer Vuelve te Archer Vuelve te Archer Musculizate Que te crezca el músculo Que te crezca el músculo Que te crezca el músculo Y ahí va Cosman, nuestro superhéroe ritual Y ahí vamos ¡El DILAN! Veamos quién es quién En la siguiente nota Perfectina Gómez Era una calcetina especial Ojo Siempre fue la primera De su clase Y la chica más bonita Estaba para darle un viaje ¿No? Perfectina Qué bien te ves Mi lady Eww Pero un mal día Todo cambió Ay, pero qué horror Estoy llena de papas ¿Tiene papas? No tenemos mujeres Así que distorsione la voz ¿A qué se refiere papas? Agujeros Agujeros Perfectina No sabía qué hacer Estaba desesperada Mientras tanto En Ciudad Comoda Amigos, amigos ¿Ya todos tienen pareja Para el baile? Sí Todo distorsionado Ay, qué mala suerte Voy a tener que ir solo ¿Por qué seré un calcetín guacho? Dice uno Siempre las más bonitas del salón Se embarazan primero True Factor 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 La chica más guapa Cuando ya iba al instituto Se embarazó Sí Calcetín guacho Es como que está solo No tiene el parque Let's go Tira entero O él es un fracasado En la vida real Es Bob Peter Pan Si One Punch Man Fuera bueno ¿Qué? Oh, calcetín con rombos, man No te acerques Tengo una papa No, no decían el ruido Me fallaron Tengo una papa Perfectina Vamos al médico Antes de que desaparezcas Por completo El artículo 4 De los derechos del niño Asegura para todos los niños El derecho a tener una salud Como la gente ¿Por qué? Ok, el rollo de este Es presentar los derechos De los niños Entiendo Perfectina No hay tiempo que perder ¿Qué número te dieron? Perfectina El 109 mil ¿Qué número te dieron? ¿Qué número te dieron? Soy yo La chica más buena de tu cole Tiene 5 meses O está embarazada de 5 meses ¿Cómo? 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 ¿Cuál es la mala? ¿109 mil? Ay, señor Señor Y aquí te van ¿Cómo se llama esto? La salud pública Se quejan de ella 109 mil Doctor, doctor Es una emergencia Tranquila Mira Perfectina Te vamos a sacar Género de trabajo Literalmente Vas por un dolor de cabeza O algo Estás 6 horas Ay, ¿qué? ¿Qué? Proceda Aguja Aguja Ya las 109 mil Iban por el 14 Pero llegaron Hilo ¿Se parece? ¿Se parece al acertijo De la película de Batman? Eh, no Solo somos amigos Acompáñenme, por favor ¿Somos amigos? Somos amigos Perfectina Te has sanado Somos amigos Sí, no puedo creer No soy la misma de antes Sí, esta vez Perfectina se salvó Pero si hubiera dejado pasar más tiempo Tal vez ahora no podría contarlo Y así, una vez más Nuestro héroe Ha defendido los derechos De la gente pequeña Perfectina ¿Quieres ir a un baile? Pero no era gente pequeña No ¿Héroe? ¿Héroe? ¿Qué entrada? Sí, no sabía con quién ir ¿En serio? Sí Lo dije al principio del capítulo Mira Amigos, amigos ¿Ya todos tienen pareja para el baile? ¿Su identidad no era secreta? Sí Le vale, pito Ay, qué mala suerte Voy a tener que... Dice uno Siento que esta es una referencia a las ETS Calcetín con Rombos, man Contigo iría a la luna Así puede disfrutar Ven, vamos Adiós, Rombos, man Y te felicito por tu romance Pero... Hijo de... Suponía que tenía que hacer una ayuda destresada Se cayó al final Mira, se cayó A ver, a ver Pero mamá, ahora estoy trabajando Un verdadero héroe No, no quiero ir donde la tía Polifema Es muy hedionda Qué heroico Calcetín con Rombos, man Lo seguía a la policía Trabaje Y te felicito por tu romance Una, si fuera necesario Ven, vamos Adiós, Rombos, man Escuchan alarmas Te felicito por tu romance No, no quiero ir No, no quiero ir No, no quiero ir No, no quiero ir No, no Pero mamá, ahora estoy trabajando No, no quiero ir Pero ese calcetín era una niña Que heroico Calcetín con Rombos, man Es el mejor héroe Desde los tiempos del calcetín enmascarado ¿No le parece, Policarpo? No me cabe la menor duda, Tulio Como siempre, Policarpo Avendaño Nos trae las noticias de la farándula ¿Cómo va Los Títeres? La próxima teleserie de nuestro canal, Policarpo Como crítico, te puedo decir que es magnífica, Tulio Vamos a un adelanto ¿Pero esto era otra serie o eres parte del programa? A la cuenta de tres, un grito Una, tres, tres Ya viene Los Títeres La teleserie que causó un verdadero impacto Con su impresionante recreación del mundo de Los Títeres Soy el príncipe caludo Y he venido a salvarla a usted y a su padre De la malvada bruja ¿Pero qué pasa aquí? ¡No puede ser! Él es Hippo El simpático personaje que pondrá la cuota de humor en la teleserie Me da risa el estereotipo de que sea un hipopótamo grande y habla como a él Hippo es interpretado por Rogelio Patraña Popular actor conocido por sus roles de comedia Cariño, eso Oye, ve la teleserie Un besito, un besito Yo aquí en el canal llevo cuánto, unos dos meses más o menos Y a todos me conocen ¿Cómo estáis? Cuídate Bueno, yo soy chistoso Yo en la vida real y en la comedia hago el mismo papel Yo soy así Venir, venir En Los Títeres, Rogelio también ha demostrado su destreza y entrega En escenas que requieren de mucha acción Mira, cuando uno acepta ser actor Sabe que nada hace tan fácil Con escenografías de primer nivel e inolvidables interpretaciones Esta teleserie marcará un hito de las producciones nacionales A la cuenta de tres, un grito Uno, dos, tres Y como en toda teleserie, también hay chascarros Creo que debo pedir ayuda Tengo que encontrar a alguien que me salve de la... ¡Ah, me olvidó! ¡Huevón! ¡Que me salve de la princesa! ¡Huevón! ¡Oh, la marioneta dura esa! ¡Aprendí a gesticular! ¡Corten, corten, corten! ¡Roy, me refiego! ¡Gorten! Somos títeres, nada más Los títeres La teleserie que el público pida gritos Llevo casi 20 años esperando a que salga la teleserie ¿Nunca salió? ¿Nunca salieron los títeres? La locura plástica... No, no, nunca Nunca, nunca, nunca Tulio, Tulio Estamos al aire Ah, eh... Te lo digo muy en serio, Policarpo Me muero de ganas de ver esa película Estoy seguro que me va a gustar Teleserie, Tulio Y claro que a todos nos tiene que gustar Porque si no, nos echan del canal ¡Ah, es cierto! ¡Está en nuestro contrato! Top, 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 topan ¿Qué te pasa, Policarpo? ¡Es que llegó la hora del ranking musical! ¡Qué weón, el Policarpo! ¡Dum campano tal top, 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 top! ¡Veámoslo, top, 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 top! ¡Tiene tremenda problemas, pobrecito! En mi ranking, top, 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 top El número 3 lo ocupa el éxito pasajero de la semana pasada ¡Lala, el cantante! ¿Potemos saltarlo? ¡Cantalo, por favor! ¡Qué mierda! Tangananica, Tangananá Cantada por mis sobrinos Los hermanos Nika Yo prefiero el Tangananá Bueno, Darkly, ¿Tangananica o Tangananá? La mejor frase es Tangananica Y dime por qué es Tangananá El mejor verso es Tangananá Tangananica, Nika, Nika, Nika Pero es que el Tangananica, Nika, Nika, Nika El Tangananá, Nika, 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 Nika Pero Tangananá Y el Tangananá es un Tangananá Es un Tangananá, Nika, Nika, Nika El famoso cantante Todo lo explica No explica No explica No explica Para alegrarme digo Tangananí Y en el número uno Se posiciona el galardonado video Me cortaron mal el pelo De mi amigo personal Se invirtieron, ¿no? Sí, cambian todas las semanas Y después agregan más Todo lo explica Y Shoei Boy Nika, Nika Todo lo explica Vaya foreshadowing Nika, Nika Todo lo explica Y Shoei Boy Me cortaron mal el pelo Mal el pelo No tiene remedio Ahora debo usar sombrero La escuela ya no va El va a crecer mi pelo El va a crecer mi pelo Buen detalle que los del top sean sus sobrinos y su amigo Es un detallazo, la verdad es que sí De hecho eso es una crítica al sistema de críticas Y ahí se dirá A los malifines de Nintendo 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 Voy a ir corriendo a comprar el cassette Es que es música top 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 Y no seas anticuado Adquiera un Compact Gracias tienes razón El Compatx Dick se oye mejor gracias tienes razón el compa xd se oye mejor el compa xd el compa xd el compa xd ¿tulio? ¿tulio? ¿tulio dios? el científico que cree que puede obligar a los árboles a crecer mas rapido profesor se encuentra ahi? profesor esta ahi profesor este seria bueno que alguien vaya a ver que paso con el profesor antatupo yo no puedo tengo que despedir el programa bueno y eso fue todo estamos en 31 minutos y adios y adios y nos vemos la próxima semana ahora se nos tiene que cumear el árbol el árbol bailando encima de su cadáver ojalá todos los capítulos terminen asi pues esta bueno el puto 31 minutos yo nunca dudé nunca dudé siempre la quise ver osea desde que vi al bodoque por primera vez en mi vida dije esto debe ser God y un instante ahora esto a como para te todo 點 que un ti no ¡Gracias!